Bien, ahora sí vamos dándole inicio a la siguiente entrevista de esta tarde. Voy a presentarles un caballero que me acompaña, es Linder Briones, de la empresa 4D Cat Cam Servicios Generales. ¿Cómo estás, Linder? Hola, Yulisa, muy buenas tardes. Gracias por tu invitación y el espacio que nos estás dando para dar a conocer nuestra empresa 4D Cat Cam. Linder, cuéntanos, ¿de qué se trata esta empresa? 4D Cat Cam es una empresa que estamos lanzando al mercado, es nueva esta empresa, que contamos con sistemas y tecnología moderna. Todos estos servicios son enfocados en la industria 4.0 o también conocido como la cuarta revolución industrial. Muchos nos preguntamos, ¿qué es la industria 4.0 o cuarta revolución? Vamos a hablar un poquito rápido de la historia de las industrias para poder entender este concepto de la cuarta revolución. En la humanidad han surgido tres revoluciones industriales que han cambiado la forma de vivir de la humanidad. La primera es la era de las máquinas a vapor, donde podían hacer muchas cosas interesantes. En la segunda revolución es la que tiene el campo de acción de la electricidad. En la tercera revolución es todo lo que son ordenadores y la telecomunicación, la tecnología de la comunicación. Ahora ya nosotros estamos a inicios de una cuarta revolución industrial, que se combinan sistemas digitales físicos y biológicos, el análisis de datos Big Data, el Internet de las cosas, IoT, el despliegue de la infraestructura, de la nube, el cloud copying y la manufactura digital, digital manufacturing, que van a repercutir en función de relación con nuestra vida, en relación con el planeta y en la forma que estamos trabajando. Nos vamos a enfrentar a un nuevo modelo de economía diferente, y esto no me refiero a que es el comunismo, sino a una nueva modificación del sistema similar a los grandes cambios tecnológicos que se dieron en el siglo XX. Y tenemos que estar preparados. 4D CAD CAM brinda específicamente servicios de manufactura digital y sistemas 3D provenientes de este modelo de industria 4.0. En diferentes sectores, desde el sector industrial hasta el sector salud, también brindamos el soporte técnico de equipos. Así mismo, damos los cursos y capacitaciones en esta nueva tecnología que tenemos gracias a la industria 4.0. Y a ver, qué interesante lo que me comentas, Linder, es una tecnología para mí algo desconocida, pero cuéntanos en qué esto nos va a ayudar. Vamos a hablar un poco de lo que es manufactura digital. En la manufactura digital tenemos dos ramas, dos corrientes, lo que es la manufactura sustractiva y aditiva. La sustractiva es todo lo que es el mecanizado CNC, y la aditiva es todo lo que es la impresión 3D. Entonces, nosotros estamos dando acá el servicio de impresión 3D en diferentes tecnologías. La FDM, DLP, SLA, LSD, tecnologías que son de filamento, las comunes que normalmente vemos en muchos spots publicitarios. Y lo que son de resinas. La diferencia que nos hace a nosotros es que esta tecnología 3D está entrando acá al Perú, pero aún no tiene una aplicación industrial, una aplicación profesional. Entonces, nosotros hemos cambiado el enfoque de esto. Hemos hecho la combinación de estas dos, tanto de la manufactura digital sustractiva con la aditiva. ¿Cómo? Hemos hecho en nuestra área de investigación, hemos desarrollado procesos para hacer fundición a la cera perdida con impresión 3D. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, normalmente nosotros para poder fabricar algún producto, digamos, por ejemplo, que yo tengo modelos prototipos que son industriales. Estos productos para fabricarlos normalmente hay que tener una matriz, una base, ¿no? Entonces hay que mandar a un CNC para poder obtener la base, la matriz y después poder duplicarlo. Entonces, nosotros, gracias a la impresión 3D, ya eliminamos ese proceso. Pero no solamente tenemos un prototipo funcional, que normalmente lo hacen acá, se imprime el modelo, sino que este es un filamento especial. Este es un filamento calcinable, castiable, tal y igual parecido a los procesos que se hace para hacer la joyería. Este modelo se va a un revestimiento con yeso refractario, va al horno, se derrite, se esfuma, se desaparece, no deja ningún residuo. Y luego, de esto se inyecta el metal, ¿no? Puede ser aluminio, bronce, hierro fundido. Y obtenemos una nueva pieza, una nueva pieza a un bajo costo, totalmente, digamos, hasta un 40%, 50% de su costo real que actualmente estamos usando. Acá en el Perú no lo están usando, ¿no? Nosotros somos los primeros que estamos lanzando esta tecnología, lo encontramos en nuestra página web, lo pueden encontrar como un filamento castiable, filacaz, y también el tipo de impresora que imprime estos tipos de materiales, ¿no? Claro. Linder, ¿y cómo las empresas o el público, cómo te explico, a ver, cómo lo ha tomado, ¿no? Cómo ha tomado este nuevo, esta nueva empresa, porque como tú dices, es desconocida, cuando tú estás comercializándolo, ¿cómo las empresas tratan de entender esta tecnología? Ya te comento un poco, ¿no? Inicialmente, estos tipos de proyectos, de sistemas, del 3D, la lectura digital y todo, lo hemos estado haciendo de una manera personal, ¿no? Digamos, independiente. Entonces, dándose la necesidad de todos los clientes que nos van conociendo en las redes, van pidiendo los servicios, tanto, son muchos los servicios que les piden, ¿no? Algunos piden el producto, otros piden la capacitación para aplicar en sus empresas. Entonces, según esta necesidad, nace para poder crear 4D CADCAN, integrar todas esas tecnologías que son similares, ¿no? Puede ser aplicado en la industria, en el sector salud, en la odontología, y es de mucha utilidad para ellos, como les digo. Entonces, como es nuevo todo esto, la verdad, tratamos de hacer mucha publicidad por internet, y, bueno, cuando los profesionales nos conocen todo, les damos un producto totalmente nuevo, de alta tecnología, preciso. Mayormente, en este tipo de tecnología, el cliente busca la precisión, ¿no? La exactitud. Y lo cual nosotros contamos con esos tipos de requerimientos, necesidades. Hay cosas y productos que están enviándose fuera del país. Nosotros ya hemos hecho batalla. Recién hemos empezado, te digo, te cuento, 4D CADCAN recién está empezando sus actividades, recién, legalmente, por hace una semana, ¿no? Entonces, este, y gracias a ti la oportunidad que nos estás dando para poder lanzar esto y dar a conocer lo que estamos haciendo, ¿no? Yulisa. Yulisa, qué interesante. Sí, adelante, señor García, desde la plataforma de Radio de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro invitado también aquí en la radio. Es importante lo que tú cuentas, Eduardo. Eduardo, es casi imposible, ¿no? Porque acá en el Perú, Linda, ¿verdad? Disculpe tu nombre. Es casi imposible tener este tipo de tecnología aquí en el Perú. Normalmente no se usa. Y si se usaba, se extraía del extranjero. El tema del 3D, el tema de este tipo de tecnología que le falta mucho implementar al Perú, qué bueno que lo estés haciendo tú a través de tu empresa. Es importante. ¿Cuál es la visión del futuro? ¿Cuál es lo que viene enseguida? Digamos, porque tú dices que recién estás empezando, pero tendrías que de repente por ahí ayudarte de otras empresas para avanzar, ¿no? Y tener también otros convenios para avanzar en este tema. ¿Qué es lo que has pensado para adelante? Bueno, la visión es muy grande, ¿no? Realmente la visión es hacer que todo el país conozca esta tecnología en diferentes sectores porque nos ayuda bastante a solucionar los problemas cotidianos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, un caso pequeño, te comento, esto de la reconstrucción craneal ósea, ¿no? Alguien se fracturó el cráneo y todo y hacer un implante de reducción craneal, esto se toma una tomografía, el doctor, y de esto sale un archivo draico. Y ese archivo lo envían hacia el exterior para que hagan el diseño y hagan la impresión. Entonces, ahí hay un lazo de comunicación que no se sabe cómo va a quedar este prototipo, el nuevo, si es funcional, no es funcional, si está adecuado a los requerimientos. Entonces, ahora ya rompemos ese parámetro y con ese archivo nosotros mismos acá en el plurio ya diseñamos, pero lo importante de esto es que nosotros hemos desarrollado softwares y combinaciones de otros softwares para poder hacer esa reconstrucción craneal asistida por computadora a un bajo costo. Esos softwares en otros países valen 6.000 y 7.000 dólares, ¿no? Acá nosotros hemos logrado hacer eso totalmente bajo, a un precio totalmente accesible para todos, ¿no? Y esos prototipos los podemos hacer ya acá en el Perú, ¿no? Y al final, cuando ya el doctor aprueba este tipo de trabajo, ya se puede enviar a un centro de impresión 3D de titanio y obtener, ¿no? Yo tengo la oportunidad de hacer un caso y hemos enviado a Argentina para que no se haga nada. Otros envían a Colombia, pero acá en el Perú no se está haciendo ese tema todavía. Claro, en el Perú todavía estamos atrasados en este tema, todavía el tema de 3D y la utilización justamente de esta herramienta, tanto para la medicina, para incluso muchas empresas que también la van a necesitar, es muy importante. Ahora, digamos, tú estás trabajando ahorita con esta tecnología de 3D, ¿qué servicio vas a prestar? ¿Para qué tipo de negocio vas a manejarlo? ¿Para el tema de educación? ¿Para el tema de salud? ¿Para qué rama más o menos piensas tú que puede ser más rentable, digamos? Mira, nosotros, antes de poder formalizar todo, ya trabajando independiente, ya hemos tenido clientes en la rama del salud, en el tema de odontología digital, en el tema de joyería también, porque todos estos diseños, todo va, es integrado, ¿no? Se trabaja de la misma manera, precisiones, son trabajos personalizados a medida. En la rama industrial también, el tema de que es el proceso de la cera fundida, el proceso de la cera fundida por impresión 3D, he tenido esos tipos de trabajos, también he desarrollado el tema de prototipos, he tenido para este tema de la crisis que hemos tenido, con la anticovid, he tenido doctores, tanto de Cusco y Puno, que he desarrollado sus proyectos, hemos impreso en 3D, hemos probado cómo va quedando, y ya, pues, estos doctores ahora están en el proceso de patentado, ¿no? Es decir, ¿ya has colaborado con la salud, con este tipo de procedimientos? Sí, exacto. Así es, hemos desarrollado para, bueno, he tenido a estos clientes, yo siempre con los clientes formamos un formato de, un contrato de confidencia y de habilidad, un tema de, 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 por seguridad y todo eso, ¿no? No puedo decir su nombre, pero ya hemos hecho, hemos desarrollado, ¿no? Este, un promedio de 3 proyectos ya para ellos, ¿no? El tema de medicina también ya he hecho otro, y el tema para odontología es uno de los que repercute bastante, porque esto ya está, en la odontología está un poquito avanzado, digamos, esta tecnología, existen muchos escáneres, muchos hogares de diseño, entonces, este, en este ha sido un rubro que más, más calas, ¿no? Eh, ha tenido más, este, acogida, ¿no? Que digamos, en este sector. A medida que esto que vaya creciendo, el tema, eh, de la manufactura también va a ayudar bastante, ¿no? He visto incluso que se hacen a través de esta tecnología, el tema de zapatillas, que quedan muy bien, ¿no? El tema de las plantas, bien diseñadas, ¿no? Y, y... Exacto. Te vas a la fábrica y te fabrican a la medida. Exacto. Eh, digamos, este, joyería, ¿no? También que nosotros hacemos, haz una joyería, te escaneamos el rostro y te ponemos en una joya, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, algunos pequeños prototipos, este, de, de, de otro proyecto que hemos integrado, y, y se puede integrar esto, ¿no? En la digitalización no hay límite, el límite lo pone uno mismo, es hasta donde uno tiene la idea de, de, de hacer, digamos, este, este tema de personalizado. Linder, ¿cuántas personas trabajan contigo? Tú eres la cabeza de la empresa y, y de repente tienes por ahí otras personas que también trabajan contigo, porque hay que tener mucha creatividad, hay que ser muy minuciosos para hacer esto, y qué bueno que en el Perú se esté desarrollando. Ya te comento, ¿no? Este, en esta idea que, que, que empezó todo, en, tras de mí también tengo un grupo de, de, de jóvenes de muy, muy alto, muy alta capacidad, ¿no? Que se dirigen en el tema de odontología, diseñadores, uno de los mejores diseñadores de acá del Perú. En el tema de joyería también tengo uno de los, este, joyeros que se dedica, ya se ha dedicado a este tema de impresión 3D. El tema de lo que es, este, para diseños de automatización de equipos, máquinas, que también tenemos un ingeniero, y también todos estos, este, 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 este grupo, aparte que también, este, son colaboradores, somos un equipo también, estamos amigos, ¿no? Entonces, esto de acá, este, la, la comunicación que tenemos, la información, nos da mucha facilidad para poder, para poder desarrollar muchas cosas, ¿no? Y lo estamos logrando, ¿no? Estamos empezando y, y, y creo que esto es el futuro y tiene que, todos, digamos, todo el país tiene que conocer esto, hacerlo, hacerlo, porque, este, conocido, ya que esto nos facilita muchas soluciones. Actualmente, este, si esto estuviéramos muy adelantado, no hubiésemos tenido tantas cosas que hemos visto que ha pasado en otro país por esta crisis, ¿no? En otros países desarrollados con estos temas, los mismos doctores imprimen sus productos, el paciente está ahí, nos estamos esperando a traer de afuera o comprar, ¿no? Esa es la facilidad que nos puede dar esto, ¿no? Bueno, ya no es tanto el futuro, ¿no? Ahora es el presente en otros países. Acá todavía lo estamos viendo a largo plazo y vas a tener que vergar mucho en el tema de publicidad para dar a conocer este tema porque todavía está bastante menoscabado, ¿no? Lo que tú estás haciendo, pero se tiene que ir proyectando porque es mucha, mucha facilidad en cuanto, como te decía, educación, manufactura, salud, que es importante, que tú lo has indicado ya, y es importante también que puedas tener varias puertas para que puedas salir adelante con este tema que es muy importante. El tema de la tecnología 3D es importantísima y más lo que estás haciendo, ¿no? Así es. Sí, así es, exacto. También te comento que atrás de mí también existen un grupo de personas profesionales que también vamos a desarrollar ciertos productos ya, ¿no? En el tema de odontología también hemos desarrollado ciertos de restauraciones dentales, ¿no? Y eso nosotros nos apoyamos en software y nuestro conocimiento para poder brindar este tema, ¿no? Actualmente estamos en un desarrollo de un proyecto que muy pronto también lo lanzaremos, darle a conocer y así aportar un poco eso del tema en el sector de odontología digital. Bueno, ahora le damos el paso a Yulisa que tiene que hacer varias preguntas también. Ella tiene varias interrogantes para ti. Adelante, Yulisa, por favor, en la plataforma de televisión. Ok, muchísimas gracias a Juega García de Radio o de Noticias. Sabemos que estamos conectados en simultáneo. Linda, realmente te felicito porque siempre es bueno, ¿no? Traer diversas tecnologías aquí en el Perú y tratar de estar, pues, a la mano con otros países, pues, que quizás nos llevan mucho más la delantera. Linda, el tiempo nos ha quedado corto, hay miles más de preguntas, pero bueno, será para una siguiente edición. Danos tus redes sociales, tus números, ¿cómo te ubico? Ya, este número, me puedes ubicar por mi página web www.4dcatcan.info en las redes por 4D Catcan, tanto en el Facebook como en Instagram, ¿no? Y mi número 99 71 81 99 0 Perfecto. Muchísimas gracias, Linda, por haber estado en Peruanos Emprendedores. Es un gusto. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Bien, ahí estábamos con Linda Briones de 4D Catcan Servicios Generales. La tecnología ayuda mucho a diversas empresas y la tecnología definitivamente tiene que ir siempre de la mano con nosotros. Ubícalo en Facebook como 4D Catcan Cat con C-A-D Cam de Cámara C-A-M-A 4D Catcan al Instagram como Linder guión bajo Briones y ya saben comunícate al 997 181-81990 Una pausa y volvemos.